¡Suscríbete! Pero básicamente solo nos quedan, entiendo yo, dos diarios de desarrollo Y, joder, es bonito pensarlo, ¿no? Entonces, respecto a... si queréis que el título es clickbait o algo así, no es clickbait para nada, ¿vale? Realmente, entre comillas, claro, puedes jugar al Imperator Rome sin manos, ¿vale? Y es que lo que se nos presenta en el diario de desarrollo de hoy Es la posibilidad de automatizar nuestros ejércitos, ¿vale? Tanto nuestros ejércitos terrestres como nuestras flotas navales, ¿no? Podrían ser flotas espaciales, pero no es el caso en este juego Y, bueno, básicamente deciros que tienen varias posibilidades de automatización Y que, por así decirlo, es hacer que la inteligencia artificial tome el control de nuestros ejércitos Y diréis, Trax, ¿esto es obligatorio verlo de algún modo? O sea, es obligatorio que se... que se... utilizarlo de algún modo No es obligatorio para nada, es simplemente por comodidad para el jugador Y ahora vais a ver qué opciones hay Y para que os hagáis una idea de cuál es el funcionamiento Porque dices, al fin y al cabo, lo dejas en manos de la inteligencia artificial Pensad en los generales que se revelan, ¿vale? En aquellos generales que no son nada leales para el estado con el que estamos jugando Y que se revelan, ¿vale? Esos generales desleales pasan a ser controlados por la IA Y, básicamente, salvo que estemos en una guerra en la que puedan realizar su ambición ¿Vale? Imaginemos que estamos jugando con Epiro Y un general quiere conquistar Macedonia Y es desleal, pero estamos en guerra contra Macedonia Pues ese general probablemente sí que ataque Macedonia, ¿vale? Pero aún así, hará lo que le dé la gana Pero bueno, para lo que estamos hablando en este caso Son las acciones sobre las que sí que tenemos control Como jugadores Y, bueno, tened en cuenta que Pese a que podamos delegar en la IA Cualquier ejército en pos de hacer estas misiones Podemos recuperarlo en cualquier momento, ¿vale? En cualquier momento le podemos decir a la IA Oye, párate Y quiero controlar yo ahora mismo este ejército De hecho, la idea, por lo que estoy viendo en partidas multijugador Es que, si por ejemplo Uno está luchando contra los rebeldes Y está yendo a una provincia que el jugador no quiere Y el jugador hace clic en otra provincia Directamente obedece a las órdenes del jugador Y deja de perseguir a los rebeldes, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de las misiones distintas que hay Después hablaremos también un poco por encima De las zonas que se nos han presentado hoy Que son Dacia y los Balcanes Pero bueno, poquita información Zonas multivales, pero bueno Ahora hablamos de ellas, ¿vale? En fin Por supuesto Tenemos la primera de todas Que es que no haya objetivo Y pone aquí, como veis Que las unidades estén controladas por el jugador Pues básicamente Esto es lo normal, ¿vale? Que nosotros tengamos el control absoluto Sobre nuestras unidades Indiquemos dónde queremos que se muevan Si queremos que utilicen una táctica u otra Si queremos Que curan un puerto, etcétera, ¿no? Y esa sería la primera Que obviamente no es nada de automatización Pero bueno, empecemos ya con las de automatización ¿Vale? La primera es quizá la más Abstracta, por así decirlo Es las operaciones independientes Y bajo esta Bajo este objetivo Bajo esta automatización Lo que va a hacer nuestro ejército Nuestra flota Va a ser actuar Como actuaría la IA Si fuese Si nuestro país estuviese controlado Por la inteligencia artificial Es decir, probablemente Trate de asediar las provincias más cercanas A nuestro país Trate de encontrar las tropas enemigas Trate de defender nuestras provincias Etcétera, ¿no? Eso serían las operaciones independientes Básicamente, pues eso Que la inteligencia artificial Tome el control De... Tome el control de nuestras... Es que me ha sido un error del ordenador Perdón Tome el control de nuestros ejércitos Pues ya digo Sin ningún objetivo concreto ¿Vale? Los siguientes ya sí que son más concretos Defender las fronteras Pues básicamente se dedicarán A... A atacar A todos los ejércitos Que estén dentro de nuestras fronteras Siempre que se vean Eh... Superiores Claro están Tampoco se van a suicidar Y también se dedicarán A recuperar el territorio ¿Vale? En esta imagen estamos viendo Los de tierra ¿Vale? Hay algunos exclusivos del mar Y otros exclusivos de... De ciertas situaciones concretas Que ahora los veremos Eh... Luchar con los rebeldes Pues similar al EU4 ¿Vale? Eh... Básicamente pues Van a buscar aquellas Eh... Unidades de rebeldes O aquellas zonas ocupadas Por rebeldes Y van a luchar contra ellos Siempre claro Claro que se vean En su prioridad Y finalmente Reconocimiento Bueno no queda una más Perdón Reconocimiento Eh... Con el reconocimiento activado Lo que van a hacer Va a ser empezar a recorrer La frontera de nuestro... De nuestro país Buscando a ver Información Sobre los... Sobre las unidades enemigas ¿Vale? A ver si ven alguna Tropa enemiga Lo que sea ¿Vale? Eh... Obviamente esto es más útil Hacerlo con la flota El reconocimiento Pues nos va a dar más información Sobre todo si el país enemigo Es costero Obviamente ¿No? Y finalmente Mantenerse en reserva Que es la última Que tienen disponibles Los ejércitos terrestres Mantenerse en reserva Lo que va a hacer Nuestro... Ese ejército En el que lo marquemos Va a ser Quedarse dentro De nuestro país Eh... Reclutar... Eh... Regenerándose Es decir Eh... Reforzándose Perdón Y va a evitar Los enfrentamientos Con los enemigos Y este está muy bien Edicen en el diario de desarrollo Pues para aquellos ejércitos Que normalmente se te olvidan Por tu país O no sabes muy bien Qué hacer de momento con ellos Pues mira Que se queden En una zona segura Y que eviten Todo tipo de enfrentamientos ¿Vale? Pues estos serían Los... Eh... Los de tierra ¿Vale? Eh... Descríbelos de mar Por ahí Mmm... Desembarco naval ¿Vale? Que es el autotransporte Del EU4 Básicamente Eh... Operaciones independientes Ya lo hemos visto Defender las fronteras Ya lo hemos visto Reconocimiento lo hemos visto Pero obviamente Eh... Como digo Con las flotas Es más interesante Porque se ponen A... A vigilar las costas enemigas ¿Vale? Luchar con los rebeldes Lo hemos visto Eh... Mantener esa reserva Lo hemos visto Y finalmente Cazar flotas enemigas Pues va muy bien A la hora de enfrentarse A piratas O a la hora de... Pues de encontrar La flota enemiga Y no tener que estar Nosotros buscándola manualmente Mientras estamos librando Quizá una batalla en tierra ¿No? Y bueno Y finalmente hablan de Eh... Objetivos especiales Como digo Los generales desleales Pues van a hacer lo que les dé la puta gana ¿Vale? No nos van a hacer Mucho caso Y finalmente Nos hablan de las revueltas de esclavos Que lo que van a hacer Es buscar la ciudad más cercana Para tratar de De conseguir dinero Y bueno Pues establecerse ¿No? Lo mismo obviamente Con los bárbaros Los bárbaros van a buscar Eh... Saquear todas las ciudades que puedan Y... Y tratar de no enfrentarse A un ejército superior a ellos Pero bueno Van a ir a su puta gana también Y bueno Esto era lo de las operaciones Eh... Perdón Las operaciones automatizadas ¿Vale? Y que eso Que básicamente esto es lo importante Del diario de desarrollo Si os queréis quedar Le echamos un vistazo A la zona de los Balcanes Y de Dacia En este diario de desarrollo Hablan también del modding Parece que va a estar Muy muy currado Y tengo ganas de ver Lo que se hace Obviamente yo no entiendo Mucho de esto Así que nos lo saltamos Pero bueno Como siempre está en la descripción El diario de desarrollo Por si le queréis echar un vistazo Finalmente pues Dacia y los Balcanes Pues esas regiones Un poco entre el mundo helénico Y el mundo romano Aunque el mundo romano También es helénico De hecho Comparten la fe ¿Vale? 100% confirmado Y bueno Son zonas muy tribales Algún reino ¿Vale? Pero poco hay que decir Salvo pues que Bueno Es la zona de Iliria Que es formable Como ya sabéis Como un montón de países Un montón de tribus ¿No? Aquí vemos los países De hecho Getty es el más poderoso Como podéis ver Por aquí Dice que es La tribu más grande Y que De las más fuertes De la región ¿No? Pues ahí lo tenemos Están los Ilirios Los Celtopanonios Y las tribus dacias Pues un montón de países Por aquí Supongo que serán De religión Druídica Entiendo Supongo Habrá que verlo Pero bueno En fin Esto es todo Por este diario de desarrollo Espero que os resulte De interés Y nos vemos en el próximo Chao chao